Hoy me levanté muy hacendoso, estoy solito, solito y sin ataduras. Bueno, miren, esto es un clásico ya, porque yo subí un videíto con esto, miren. Voy a recibir unos amigos, unas visitas, y aquí estamos con la ayuda de la gran, de la gran... A ver, Mari, ¿querés salir en el video? ¡Ven, Mari! ¡Mari! Bueno, entonces les mando un abrazo y ahora les muestro cómo lo voy a poner en el hornito. Ok, acá abrí el horno, ya tengo ahí el cerdo, abrí unos choricitos allí para que queden secos, y puse ahí un pollito en una bambeja también, se va a hacer como al horno, pero eso... Aquí es el horno que tenemos, afuera. ¿Qué pasó con él? Aquí salió, y aquí está, miren lo que es esto. El lindo pañolito blanco, y el riso de tus cabellos, baby, y el riso de tus cabellos, baby... Lo traje a este hornito, que es una maravilla, súper estilo mexican, mexicano, con carbón, para darle el último torneo. Acércate, ven, 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 ven como quedó este cojillo. Entonces ya lo voy a servir, ¿le gusta? Lo bien nos haré, lo bien nos haré.